En veces, vivo más en mis sueños, cuando estoy durmiendo Me la paso alrededor en mis sueños, de mucha gente haciendo diferentes cosas En veces, vivo mejor durmiendo, con señoritas, con mujeres En mis sueños, y luego me despierto, y ahí estoy solo No tengo ninguna mujer a mi lado, y no sé por qué, si no tengo visión Tengo mi licencia